Buenas verles, últimamente cuando abrimos cualquier periódico todas las noticias que encontramos son objetivamente malas, de las que nos desazonan, nos ponen un poco más en la coyuntura de cómo estamos, pasamos de 5 millones de parados a 5 y medio, de 5 y medio a 6, parece que no tiene fin y que el deterioro social mantiene un ritmo de cabalgada más rápido de lo que preveíamos en general como sociedad y sobre todo parece que no se encuentra ninguna salida en las políticas que se van haciendo. Incluso cuando alguna noticia puede parecer buena, como la que aparecía hace un par de semanas, de que una empresa quería instalarse en Valladolid y planteaban la posibilidad de crear 600 puestos de trabajo, analizándolo con un poco de rigor, de lo que nos damos cuenta, no es que sea una buena noticia sino un mal síntoma, son puestos de trabajo precarios, en unas condiciones mucho peores de las que habían sido hasta ahora y nos ponen un poco en la situación en la que estamos, de cómo se nos va apretando las cuerdas, cómo se nos va inoculando el miedo, de forma que dentro de nada seremos capaces de aceptar cualquier cosa. En medio de esto, de vez en cuando, nos llena de alegría o parece que damos un pequeño respingo cuando hay una noticia sobre un muestreo electoral, sobre la posibilidad de votos en las próximas elecciones y vemos que Izquierda Unida va mucho más por delante de lo que está ahora en realidad y eso nos deja en una difícil tesitura porque en medio del marasmo social en el que estamos parece que se nos puede dar más protagonismo en ese otro sentido. Pero a partir de ahí yo me hago siempre alguna pregunta y es si eso sirve para algo o si nosotros tenemos la posibilidad de hacer que las cosas puedan cambiar y hay algún elemento evidentemente que te hace sentir optimista pero alguno que hace que tenga algo de preocupación y siempre es bueno no ponernos muy contentos con lo que parece muy bueno y estar alerta a lo que puede que no sea tan bueno y quizás tenga que ver con que ese crecimiento pueda venir no tanto de una motivación que tenga que ver con lo que nosotros decimos sino con votos descontentos que buscan un refugio sin tener muy claro exactamente qué es lo que somos y eso puede también desconcertarnos a nosotros y hacernos olvidar quiénes somos y qué es lo que queremos ser y para saber lo que queremos ser lo imprescindible es saber en qué sociedad estamos, qué es lo que queremos ser y para eso no vale sólo con palabras o con declaraciones de intenciones hablamos muchas veces de esas palabras que son muy grandes, que resuenan muy bien, solidaridad, justicia pero que suenan huecas si no somos capaces de ponernos en la piel de la gente que nos rodea seguramente tenemos un marco teórico impecable, un conocimiento de la realidad pues ciertamente notable pero hace falta que seamos capaces no sólo de tener ese conocimiento teórico sino cumplir un poco el significado de lo que de verdad es la palabra solidaridad que es ponerse en la piel de los otros, en la piel de la gente que está sufriendo y ser capaces de sentir como ellos sienten porque cuando queremos hablar en nombre del pueblo es muy difícil si no somos ese pueblo ni siquiera parte, somos ese pueblo y no podemos decir que representamos a nadie si no somos ese nadie que representamos eso además evitaría un riesgo que estamos viendo que ha ocurrido bajo el silencio yo creo que en parte cómplice de una buena parte de la población y es que tenemos una dirección política en el Estado, en las comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos que es básicamente corrupta pero no corrupta por el hecho de que se lleven o no se lleven dinero en un momento determinado porque tomen decisiones que les haga lucrarse en concreto a ellos sino porque forman parte de un sistema de cooptación forman parte de un establishment en el que el poder económico y el poder político son parte de la misma cosa y dentro de esa misma cosa pues pueden ir rotando en eso que se llama puerta giratoria de la administración pública a la privada de la privada a la pública pero en el fondo representando los mismos intereses y nosotros como organización política si queremos ser inmunes es necesario que seamos capaces de sentir en la piel de la gente que sufre y como fuerza política lo que tenemos que hacer básicamente es política pero para poderlo hacer es imprescindible que conozcamos la realidad y ponernos manos a la obra sin muchos aspavientos sin ninguna pose forzada básicamente trabajar y saber en compañía de quien estamos en qué sociedad estamos y ponernos a trabajar de alguna manera juntos con la gente que tenga la misma sensibilidad y para eso es imprescindible que aunque ahora estemos en una sede que sea mucho mejor que la anterior que llevamos poco tiempo todavía en ella pues salir de la sede incluso salir de la sede mental de la burbuja en la que muchas veces vivimos de gente que piensa lo mismo que nosotros con la que hablamos y nos refuerza en lo que pensamos pero que no nos lleva en ningún momento a discutirnos a nosotros mismos a ponernos un poco en entredicho y a saber un poco cuáles son esas debilidades y esos riesgos para seguir avanzando por eso yo creo que meterse en este jardín en el que estamos hoy de hablar de desigualdad de derechos sociales es imprescindible y es imprescindible hacerlo con piel porque es un jardín que está lleno de barro y que para cruzarlo lo mejor que se puede hacer en un día como hoy es estar acompañados de una persona que para mí es un lujo que comparta ciudad con nosotros y en mi caso además un gozo que no solo comparta ciudad sino barrio, calle y casi casi no exactamente pero casi casi tapia de casa es Goyo de la Fuente que es educador social en Caletas Diocesana de Valladolid y creo que va a ser capaz de poner calor a esos fríos datos estadísticos que hablan de la desigualdad y de las situaciones muy complicadas que serán en el conjunto del Estado y muy concreto en Valladolid así que os recomiendo que lo escuchéis con mucha atención porque el informe que va a presentar el informe de Fuesa nos dice quiénes somos dónde estamos y quién es el objetivo de la sociedad a la que nos dirigimos más allá de que cuando leamos un periódico podamos estar más o menos satisfechos en función de las expectativas de futuro ya digo, unas expectativas que si nos hacen olvidar el lugar del que venimos tiene muy poco valor y es un riesgo del que debemos huir así que tiene la palabra Goyo de la Fuente Muy bien os explico lo de los halagos que fue el comienzo esto llegaba yo de Madrid orientado aquí un sábado a unas horas un poco antes de la mañana de la noche vamos y me pillaron en la calle y me dijeron tienes que venir a hacer esto y yo no quería y de hecho no quería venir entonces bueno pues de ahí vienen los halagos para intentar quedar bien que esa parte la borráis en primer lugar un sincero agradecimiento en nombre de la dirección de Cáritas por la invitación este tipo de actos a nosotros a Cáritas nos permite cumplir con una de nuestras tareas que es hacer presentes a los empobrecidos en medio de la sociedad entonces bueno por eso gracias me voy a permitir la libertad también de hacer un un ofrecimiento para si se estima oportuno y necesario en algún en algún momento fuera de este de este ámbito tan formal igual de una manera más informal nosotros estamos dispuestos a aclarar qué es lo que hacemos desde Cáritas y cómo entendemos eso de la calidad y más completamente lo de la calidad cristiana lo digo porque este fue un tema que salió en el acto este que hubo en uno de los días en la casa de las palabras hacia el final y bueno parece que había muchas cosas confusas entonces bueno yo me ofrezco a aclararlas y bueno por lo menos que cuando se nos critique a Cáritas se nos critique por lo que hay que criticar que seguramente que hay muchas muchas cosas ¿no? entonces bueno pues ese ofrecimiento ahí está desde la confianza de saber que estoy entre amigos después yo sí que quería aclarar qué es lo que voy qué es lo que voy a hacer porque no voy a hacer nada de lo que está convocado el acto porque ni voy a presentar el informe jueza porque eso bueno pues requiere mucho bueno tendría más tiempo y quizás más cualificación que la que yo tengo y obviamente voy a presentar la situación de Valladolid que yo la perspectiva que tengo es una muy reducida que no quiere decir que sea toda la realidad yo lo que voy a hacer es una aportación que 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 va a ser muy humilde desde un simple educador social que intenta ubicarse en la realidad que busca explicaciones para que le ayuden a entender esa realidad para poderla transformar como voy a limitar a compartir un poquito eso que se va a traducir en aportar unas ideas sencillas que puedan servir para el diálogo que me parecía que era en definitiva lo que se estaba buscando con este acto y sobre todo lo que sí que quisiera es transmitir lo que a nosotros nos corresponde que es la perspectiva más humana de esta situación una perspectiva más desde las personas bueno está claro que la tecnología no tiene ganas de funcionar hoy pero esto se supone que ya tendría que pasar ¿no? sí bueno nosotros cuando planteamos la acción sí que bebemos de diferentes fuentes de análisis una de ellas es la fundación Fuesa que como tenéis ahí esas siglas corresponden a fomento de estudios sociales y de sociología aplicada es una fundación en la que bueno pues básicamente aunque hay otras entidades que forman parte del patronato es Cáritas quien la gestiona y quien orienta los estudios ya sabéis que la fundación desde el año sesenta y tantos los datos ahora tampoco es importante viene haciendo unos estudios sobre la situación y el cambio social en España el último bueno ahora tendría que salir ahí la imagen el último corresponde al año dos mil dos mil dos mil hay que decir que con este informe pues nos lucimos porque fue justo terminarlo y empezar la crisis con lo que antes de que estuviera terminado ya había quedado anticuado pero resulta interesante porque ya hay se veían tendencias que después se pusieron de manifiesto lo que este informe se hace bueno pues cada un periodo relativamente largo de tiempo porque requiere todo un trabajo de encuestas y demás que eso pues supone dedicarle bastante tiempo lo que se está haciendo últimamente en concreto se empezó el año pasado hacer otros informes más de conductura que intenten explicar más lo que hoy mismo está ocurriendo son los informes que se llaman de análisis y perspectivas el primero como digo fue el año pasado en el 2012 y tenía como contenido temática exclusión y desarrollo social y al que se ha estado referiendo hasta ahora el de este año 2013 que lleva como título desigualdad y derechos sociales de alguna forma este es un trabajo que se hace fundamentalmente desde expertos de distintos ámbitos universidades con bastante pluralidad científica con lo que entonces bueno pues es una referencia muy positiva después dentro de la estructura organizativa de Caritas tenemos algo que se llama el observatorio de la realidad social eso es una cuestión ya más interna y digamos que desde el observatorio lo que hacemos es recoger nuestra propia experiencia y sistematizarla y hay un equipo al que nosotros le vamos facilitando nuestros datos de nuestra propia experiencia y ellos lo que hacen es organizándolo organizarlo para devolvernoslo y entonces desde aquí lo que se han ido haciendo son una serie de informes este año ya será el octavo un poquito recogiendo lo que ha ido pasando más desde lo que nosotros íbamos viendo junto a este informe más vinculado a la crisis pues se han ido haciendo otra serie de informes bueno pues uno sobre el tema de inmigración otro sobre el tema de las personas sin hogar etcétera de tal manera que disponemos de unas herramientas que nos ayudan a esa lectura de la realidad para poder intentar responder más fielmente a ella siempre teniendo muy presente que detrás de todas estas cifras detrás de todos estos datos hay personas que los números nunca nos despisten y nos hagan olvidar que detrás de ello siempre hay personas y personas que están sufriendo bien teniendo en cuenta y situando un poquito de donde viene esto del Fuesa y de cual es el momento ahora como os decía nosotros a la hora de acercarnos a la realidad y a la intervención en la realidad tenemos una perspectiva más que la perspectiva social nuestra perspectiva son las consecuencias humanas que la situación social está generando consecuencias que son sufrimiento y dolor ruptura de las personas desintegración de las relaciones pérdida del proyecto vital es decir en definitiva un sufrimiento y un deterioro en algo que es fundamental para ser persona que es la propia dignidad en esa perspectiva es en la que siempre nos intentamos situar y en esa perspectiva es en la que intentamos articular las respuestas que podamos dar bien situados en cuáles son las fuentes de las que vemos y cuál es la perspectiva en la que nos situamos cabe ya preguntarnos qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando bueno hay también hay cantidad de cantidad de datos y seguramente que muchos de los que estáis aquí pues eso lo sabéis manejar bastante bastante mejor que yo porque yo con los números a veces me pierdo pero bueno vamos a ver si nos utilizan los podemos utilizar para ver lo que está pasando fijaros esta es una de las tasas como sabéis que se utilizan para medir las situaciones de pobreza cadencia privación bueno todos estos términos que los sociólogos suelen utilizar si ponemos como fecha por poner alguna de la crisis que estamos padeciendo en 2007 yo sí que os invito a que ahora nos fijemos en esta parte esta parte porque es muy importante porque esa parte lo que nos está diciendo esos datos lo que nos están diciendo es que había una parte muy importante de la población que ya estaba en crisis antes de la crisis población que era invisible cosas de estas y muchas otras que estamos haciendo ahora antes no se nos ocurría hacerlas y cuando había alguien que planteábamos estas cosas pues ya nos decía mira ya están estos aquí los que están empeñados en amargarnos la la existencia en nuestro caso además nuestra condición de cristianos decían bueno pues ya están los que quieren amargarnos y que no queden que seamos que seamos felices y siempre nos tienen que estar machacando con lo mal que están las cosas cuando aparentemente pues todo iba muy bien pero los datos ya entonces decían que no que había por poner de alguna forma en cada casa donde había cuatro personas una estaba en situación de pobreza ya antes de la de la crisis es decir ya había entonces unos mecanismos que es lo que después el informe del 2008 desveló que era lo que estaba ocurriendo y que era uno de los factores que estaba incidiendo en lo que ha pasado en lo que ha pasado después nuestra sociedad ya estaba en crisis antes lo que ocurría es que esas personas estaban completamente invisibilizados ¿qué es lo que ha ocurrido después? bueno pues como veis que las cosas se han puesto bastante más graves para más para más gente de tal forma que ahora pues ya llegamos casi casi bueno esto es una burlada lo que voy a decir pero bueno para entendernos casi casi a uno de cada tres en una situación de pobreza y eso pues es ciertamente serio pero insisto mucho en esto tan serio es ahora lo que está ocurriendo como lo que estaba ocurriendo antes lo que pasa es que lo que decía también Joaquín que a veces bueno pues la población los ciudadanos pues estábamos a otras cosas y con otras preocupaciones que ahora bueno pues afortunadamente se han despertado ¿no? bien pues esta era una de las primeras ideas que quería insistir poner en evidencia aquellos que ya estaban en crisis antes de la crisis y que por supuesto han seguido en ello y lo que ha ocurrido es que ha habido nuevas incorporaciones y ahora os hablo de las nuevas incorporaciones esta gráfica lo que hace es medir la desigualdad que existe en una sociedad como vemos parejo a la crisis lo que ha ocurrido es que ha ido creciendo también la desigualdad social y esto pues tiene una lectura fácil de hacer ¿no? y es que la crisis no ha afectado a todos por igual y si juntamos las dos gráficas bueno pues nos daremos cuenta como esa crisis que ya existía pues directamente se ha hecho mucho más crítica porque no solamente somos más pobres sino que somos mucho más mucho más desiguales y eso pues para una sociedad es mucho más muy serio es muy serio y esto ¿por qué es? bueno pues creo que por algo que de una u otra forma también me da la sensación por lo menos claro no habla de lo más concreto y de lo que conoce es la gente de mi barrio mi barrio La Victoria yo percibo que hay como una actitud de espera de que esto seguramente es una tormenta como la que estamos teniendo estos días y que va a escampar y que cuando esto escampe pues vamos a volver a acampar por los terrenos que andábamos campando antes eso es un error porque la situación no es una situación coyuntural es una situación estructural que tiene que ver con el modelo de sociedad que tenemos de sociedad de economía etcétera etcétera y en este modelo de sociedad de economía pues solamente puede ocurrir lo que está ocurriendo cuando escucho que las cosas andan mal yo digo pues no las cosas andan bien andan como tiene que andar en este sistema los ricos son más ricos y los pobres más pobres que es para los que está el sistema por tanto quien se queje se queja sin razón se queja sin razón bien todo esto lo que está generando es que se va produciendo una fractura grande en nuestra sociedad digamos por ser rácicos la cima que separa a los que más tienen de los que menos tienen el agujero que nos separa pues cada día es mayor y más largo con lo que entonces es muy difícil taparlo y tender puentes porque todos los datos lo que acaba por poner de manifiesto es que en este tiempo de la crisis la pobreza está siendo más intensa es decir es más fuerte quien se ve afectado por la pobreza es más pobre es más extensa es decir abarca a muchas más personas y es crónica es decir nosotros las personas a las que estamos atendiendo se van manteniendo con el paso de los años cuando antes las intervenciones se tenían un carácter más actual ahora en este momento pues son más personas a las que llevamos atendiendo en más tiempo digamos que este es el dibujo de la situación en la que nos encontramos ahora que bueno como algo había que decir del Fuesa yo tampoco voy a decir mucho ah bueno sí que quería también comentar antes que en todo este mundo de los datos pues claro acabamos perdidos un poquito ¿no? entonces a veces es bueno comparar con otros ¿no? ahí tenéis en esa gráfica un poquito cuál es nuestra situación en el conjunto de la Unión Europea de los 27 veis que pero esto también es a veces por los criterios que se utilizan para hacer las mediciones que junto con Francia hemos hemos crecido considerablemente en la realidad de la pobreza ¿y qué es lo que nos pasa a Castilla y León en comparación con el resto de con el resto del Estado Español? pues ahí también pues todo depende de cómo de cómo midamos las cosas yo he cogido aquí uno de los indicadores porque me parece que es importante porque es lo que después genera más sufrimiento en las personas que es el de la carencia el de la carencia material bueno simplemente ahí vemos como esa carencia ha ido evolucionando tanto a nivel de personas como a nivel de los hogares no obstante pues es verdad por las peculiaridades que tenemos en Castilla en Castilla y León en este caso juega nuestro favor el ser una comunidad envejecida y o juega nuestro favor en cuanto a las cifras y los datos estamos por debajo bastante por debajo de la media del Estado español es decir dentro de lo que cabe tenemos que pensar también cuando nos situamos ante estas realidades que hay otros que están peor que nosotros no para consolarnos sino para no perder la perspectiva de la solidaridad y de la globalidad que nunca nos debe nos debe faltar no tenemos mal pero hay otros conciudadanos nuestros que por desgracia pues andan peor y que llaman también a nuestra a nuestra solidaridad decía que bueno pues algo habría que decir de de lo que dicen los los expertos en el Fuesa pues hay en el último informe este de correspondiente al 2013 hay una primera parte de nuestros informes tal y como se han estructurado que es de análisis y esa es a la que me voy a referir yo tampoco voy a decir mucho de esto porque como está fácilmente accesible a través de la red y cualquiera podemos cogerlo y leerlo pues tampoco me beneficia que era momento de plantear muchos datos sí que había algo que quería insistir en ello como esas cuatro consecuencias con la quinta como gran consecuencia final de lo que está ocurriendo y pone de manifiesto el informe ahí analizan en primer lugar el aspecto o el indicador de la renta y la y su distribución y la primera constatación que se hace es que los niveles de renta per cápita de hoy son similares a los de hace diez años claro eso que significa pues que vamos bastante fastidiados lógicamente ¿no? porque claro que si tenemos la misma renta disponible que hace diez años si tenemos en cuenta todos los movimientos que ha habido con el precio del dinero y demás pues eso significa que estamos inversando bastante bastante menos cuando los niveles de gasto sobre todo en las familias pues ha crecido bastante ¿no? ¿qué factores son los que están incidiendo en que haya esa situación respecto a la renta? bueno pues el primero un aclaro y evidente que es la destrucción de empleo que la destrucción de empleo tiene como una de sus consecuencias en que la gente deja de cobrar el salario y pasa en el mejor de los casos a cobrar prestaciones sociales de distinto tipo ¿no? otra de las razones por las que ha bajado la renta es el proceso de moderación salarial que llevamos sufriendo a los trabajadores no de ahora con motivo de la crisis sino desde bastante antes aunque ahora digamos que se ha notado con mucho más fuerza otra de las razones la tercera por la que esta renta ha bajado es por los cambios que se han producido en las prestaciones sociales no solamente el problema es que han bajado de cuantía sino que las dificultades para poder acceder a las prestaciones sea la que sea pues se han visto incrementada y si a esto añadimos todo lo que ha supuesto los cambios en los impuestos especialmente en los indirectos IVA y demás pues esto nos dibuja una situación económica para las familias pues bastante bastante poco alagüeña y además como una tendencia que viene manteniéndose y que va y que va a crecer en el futuro el otro aspecto relativo a la renta es que ya hacía referencia antes la desigualdad que hay en la distribución de la misma entonces primer factor segundo el empleo del empleo yo creo que no hace falta decir mucho mucho más porque todos lo conocemos simplemente como mensajes telegráficos la situación del empleo viene marcada por la destrucción de empleo por el desempleo juvenil por el aumento del tiempo en situación de desempleo porque hay más hogares que están todos sus miembros en paro y porque se está dando un cambio cualitativo muy importante en la misma concepción del empleo se está pasando de considerarle un derecho y una obligación que todos tenemos como ciudadanos a poco más que un privilegio que unos pocos disfrutamos y a veces bueno pues como que haya que avergonzarse de poder estar trabajando casi en algunos ambientes como que te da cosa decir no pues es que no estoy trabajando bueno pues pues esa es la situación de empleo después otro dato que constata el informe es que hay un empobrecimiento de la sociedad española es decir las familias y las personas cada vez son más pobres y tienen una mayor situación de privación y especialmente preocupante es el incremento de la pobreza severa es decir esa que está por debajo del 30% de la mediana de bueno pues ya veo que está muy mal en definitiva familias que se encuentran muy mal se ha duplicado en este último periodo el número de hogares que carecen de ingresos ese es un dato pues para preocuparse y además ha habido un incremento de nuevas familias familias que jamás pensaban que iban a encontrarse en esta situación que forman parte ahora del ejército de los empobrecidos y una cuarta constatación es el problema que hay con el acceso a los derechos sociales de ser un acceso universal pues ya sabemos también todos que ha pasado a haber una diferenciación ciudadana en el acceso a esos derechos no solamente la cuestión está en que haya habido un recorte que eso es evidente sino que hay ciudadanos que han creado escudidos de los servicios elementales y más básicos con lo que entonces bueno pues todo eso nos dibuja una situación de mucha vulnerabilidad dentro de nuestra sociedad y como decíamos esa fragmentación social que para cualquier sociedad pues no deja de ser no deja de ser preocupante en el informe hay también un capítulo que está dedicado a los objetivos del desarrollo del milenio y esto es porque desde hace un tiempo en los dos últimos informes fues a los gordos el aspecto de la cooperación internacional se ha tenido siempre muy presente yo ahora no quisiera que al dibujar la situación nuestra nos olvidáramos de los países del sur y los países que están sufriendo también esta crisis algunos de ellos que ya venían sufriendo esto es un poquito lo que nos dicen los expertos que es lo que vemos nosotros que está ocurriendo desde ya nuestra acción bueno podemos decir que confirmamos nos damos el visto bueno a los expertos al acertado pues bien porque nosotros efectivamente desde sobre todo el programa de acogida y asistencia básica es decir lo que es el trabajo cotidiano de la mayor parte de de trabajo de cáritas constatamos que en el año 2012 ha habido un incremento importante de personas que se han acercado a nuestros servicios de acogida en total estarían en torno a las 6.790 personas las que están siendo atendidas para necesidades básicas y eso ha supuesto que a lo largo del 2012 ha habido 1.495 nuevas personas atendidas un porcentaje que supone en torno al 30% de incremento no solamente eso sino que como os decía antes ciertamente nosotros constatamos que las personas necesitan de una atención más continuada si antes había atenciones de carácter más cultural con una pequeña intervención la familia podía seguir para adelante ahora está más necesitada de apoyo lo que más nos solicitan bueno pues es cuestiones básicas básicas como los alimentos y la ropa eso de todas formas también es por otra razón pero lo que nosotros valoramos como más importante en cuanto a lo que las personas en la familia nos van solicitando son por este orden los gastos sanitarios gastos vinculados a la vivienda y temas relacionados con el empleo el número de personas que se han acercado también al servicio de empleo bien sea para los procesos de búsqueda o bien para los procesos de formación pues este también ha sido muy importante pero junto a esto también constatamos que junto a lo material en este momento las personas están necesitando otras cosas que como son la escucha de hecho hay muchas experiencias de que personas que acuden a un equipo parrocial de Cáritas a plantear necesito esto 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 después de un ratito ahí charlando y demás se van sin nada porque lo que hay ahí es la impotencia el desánimo el verse solo ante la situación en la que se encuentran y simplemente esa posibilidad de escuchar no es que solucionemos mucho pero bueno por lo menos la persona sale un poquito más reforzada ¿no? ¿Cuál es el perfil de las personas que se han acercado a lo largo del último año del 2012? Pues en primer lugar son personas con un fuerte problema económico y esto en cierta manera es para nosotros también una novedad porque diréis bueno vaya un descubrimiento vaya una cosa nueva ¿no? Para nosotros lo es porque el perfil de las personas que se venían acercando su problema principal no tenía que ver con económico sino que tenía que ver con la estructura personal y la estructura familiar ¿verdad? Digamos bueno pues personas quedan un desastre que con economía no solucionábamos nada sino que lo importante eran los procesos de acompañamiento que podía haber en este momento se están acercando eso siguen estas personas y otras las nuevas que su único problema es el problema económico porque tal que es un problema económico fortísimo o sea que no estamos hablando de de 50 100 euros ¿no? Entonces bueno pues por eso digo que para nosotros es una novedad pero además son personas algunas sí que disponen de ingresos igual estamos hablando pues una familia que de cuatro miembros dos chiquitos con unos ingresos pues igual hasta de 2.000 euros 1.100 euros pero claro con ese dinero en este momento no tienen capacidad para hacer frente a todos los gastos principalmente gastos vinculados claro hay por cerca vivienda y créditos pendientes ¿no? Entonces bueno pues es un nuevo perfil que como digo a nosotros nos sorprende como os decía también vamos viendo que hay que hacer una atención más continuada a la gente y en esa atención más continuada a la gente lo que vamos detectando es que lejos de mejorar la situación la situación va empeorando o sea que la gente va empeorando su situación fundamentalmente por dos por dos razones uno el tema el tema de empleo o premeda o precarización del empleo que se tenía y por otro todo lo que tiene que ver con el endeudamiento y otro rasgo del perfil de las personas que van viniendo que es pues nos preocupa bastante porque entendemos que es también de las cosas más serias que pueden estar ocurriendo es que la situación está afectando negativamente a las relaciones sociales dicho de otra forma las personas cada vez se van quedando más aisladas más solas van perdiendo lo que es fundamental para poder afrontar una situación de este tipo que es la red de relaciones con lo que entonces el panorama pues es para algunas personas realmente desalentador las perspectivas que tienen por delante pues son bastante locuras ¿qué más vamos detectando? pues que en este momento la situación ciertamente no está peor gracias al apoyo familiar que está siendo fundamental para el sostenimiento de muchas unidades familiares y de muchos hogares nosotros sí que vemos que es cierto que hay familias que están apoyando a miembros de su familia para la alimentación están apoyando en el cuidado de los niños cuando vienen y dicen hombre ¿y dónde has dejado a los niños? con los abuelos con un tío con no sé qué ¿no? y en la ayuda económica pero también vemos una novedad en este año 2012 porque esto era algo que ya se estaba viendo en años en años anteriores y es que está habiendo un desbordamiento de la situación en las propias familias es decir hay familias que dicen yo ya no puedo ayudar más a mis hijos porque las pensiones no se han regalanzado hay que hacer más gasto porque el pan y demás nos cuesta más etcétera bueno pues digamos que la capacidad de apoyo de la propia familia extensa pues se va viendo se va viendo reducida ¿no? y después también constatamos cómo los niveles de protección están están bajando ¿no? nuestra experiencia es que cada vez los servicios sociales públicos los que están haciendo es enviarnos más gente a nosotros vete para vete para cáritas ¿no? cuando antes lo que hacíamos era al contrario ¿no? que era lo que no se debía hacer ¿no? primero mira a ver qué posibilidades tienes ¿no? y después también pues hemos detectado que hay más dificultades para acceder a las prestaciones unas veces por razón de presupuesto de esas prestaciones otras veces por las condiciones que se exigen bueno aquí hay varias que sois trabajadoras sociales pues no os descubro nada nuevo entonces solicitar una renta garantizada a ciudadanía es poco menos que una aventura a la Indiana Jones y en algunos casos literal porque casi tienen que volver a sus países a un papel de no sé qué bueno unas películas se preparan de tres pares de narices y cuando ya parece que está todo conseguido pues resulta que es que en la fotocopia el número del DNI salió un poquito borroso y no se ve bien si es el 6 o es el 8 con lo que entonces hay que esto volvió a ser un poquito bruto ¿no? casi volver a empezar otra vez de nuevo pero bueno hay serias dificultades para poder hacer en todo este contexto pues nosotros también nos encontramos desbordados los propios equipos de cáritas que están en los servicios de acogida primero por la cantidad de personas que llegan y después por la complejidad de las situaciones que entran las personas os decía antes que ha habido una incorporación de nuevas personas yo creo que poniéndolo rostro se explica también mejor cuáles son los perfiles de esas personas que se han incorporado entonces si os parece pues voy a leer dos casos que con reales que tenemos entre manos ¿no? el uno es de un varón de 40 años que está casado con dos hijos desempleado el 10 de mayo comenzó a cobrar la prestación familiar 426 euros que nació con nosotros dos meses antes entonces estaba cobrando 750 euros esta persona es de proceder de la familia trabajadora mediano de tres hermanos que como otros muchos comenzó a trabajar en el sector de la construcción a los 18 años y lleva toda la vida trabajando tiene más de 20 años cotizados era una persona que enlazaba una obra con otra en algún momento sí que cobró el desempleo pero bueno claramente era transitorio porque enseguida al mes o los meses encontraba otro trabajo hace dos años tuvieron un segundo hijo y justo cuando se enteran que la mujer está embarazada ahí le comunican el despido en la empresa de construcción en la que estaba bueno esta es una persona buen trabajador todavía con un nivel de contactos que le permite entrar a trabajar en otra empresa en unos temas de cadena lo que pasa es que nuevamente le despiden la empresa cierra y queda pues en esa situación en todo este proceso habían comprado una segunda casa con una hipoteca de 300 de torno a 300 euros bueno pues como las cosas que salían entonces compraron la casa poquito a poquito la vamos arreglando nosotros mismos vamos bueno total que en este momento es propietario de dos viviendas bueno propietario va porque tiene las hipotecas de las dos él figura como propietario de las dos de las dos viviendas de la segunda no se puede deshacer porque no se va a poder vender porque no tiene condiciones de habitabilidad y por tanto pues nadie quiere nadie quiere eso esta es una familia que jamás ha necesitado de los servicios sociales la primera vez que toma contacto con los servicios sociales es para gestionar una guardería pública ya encontrándose el desempleo con vistas a poder buscar empleo también la mujer no tiene ni idea de eso de currículum vite ni de entrevistas de trabajo ni de bolsas de empleo ni nada de eso porque jamás lo ha utilizado porque los mecanismos de entrar en el mundo de la construcción pues ya sabéis que no eran esos dos libros sino que eran cuatro muy distintos ¿no? bueno total en este momento se encuentra con esa situación de 426 euros con la letra de 300 con dos niños uno pequeño en casa sin habilidades para la búsqueda de empleo y sin posibilidad de acceso a dudas públicas por ser propietario de dos mil millones bien pues este es uno de los perfiles de las personas que se han incorporado el otro perfil que nosotros hemos detectado son personas que estuvieron con nosotros que se siguió ese proceso de acompañamiento que pudieron recuperar un poquito su situación y que la crisis les ha hecho recular es el caso de este otro varón de 49 años antes del 2005 contactó con Caritas a través del programa de personas indomiciliadas era una persona que trabajaba en la construcción y que tuvo serios problemas con el alcohol lo que le llevó a romper con todo y está literalmente en la calle uno de los servicios que prestamos desde Caritas es la casa de acogida el cauce que es un proceso de recuperación de las personas ahí permaneció más de dos años logró superar el consumo de alcohol sale de la casa en 2007 con trabajo reorganiza su vida tanto que el dinerillo le da como para comprarse una vivienda una casina para poder tener a fecha de hoy ha tenido que entregar su vivienda en la acción de pago está cobrando la renta garantizada de ciudadanía y ha tenido que volver al programa volver a ser que es el nombre del programa de indomiciliados de personas en hogar de Caritas y en este momento se está recibiendo en una vivienda tutelada la situación con el alcohol y demás se ha quedado superada su único problema en este momento es el económico pero se ha supuesto todo un retroceso en ese proceso de autonomía que había habido estos son como los dos perfiles de las personas que en este momento estamos detectando que bueno y ya muy rápidamente para el tema del diálogo ¿qué lectura podemos hacer de esta crisis que sufrimos crisis que hay que decir unos más que otros qué es lo que o por qué es lo que está lo que está pasando obviamente como os decía al principio en la raíz de lo que ocurre está el modelo económico y social que pues unos decimos dicen que ha quebrado otros decimos que ha evolucionado el caso es que el rasgo que caracteriza a este modelo social que es la absolutización del beneficio y la mercantilización de toda la vida es lo que está en la raíz de lo que está pasando y está en la raíz de lo que está pasando porque es un modelo que prescinde de la persona prescinde del ser humano las personas ya no son los útiles para este sistema ha conseguido funcionar sin necesidad de las personas porque hasta ahora pues mal que bien nos necesitaba para producir y para consumir ahora ya como se dedican al tema de los cromos y todas estas cosas de remisos ya las personas se puede prescindir de nosotros hace falta solamente una minoría además es un modelo que ha montado muy bien tres toboganes hacia la exclusión social primero la nueva configuración del trabajo que lo está haciendo además hay que reconocer que bastante bien porque lo está estructurando muy bien en este sentido de que está jugando con el desempleo y la precariedad a la vez y esa dinámica es en la que vamos a estar de tal manera que va a llegar un momento en donde la mayor parte de la población va a estar entre ser trabajador pobre o trabajador desempleado es decir que esas son las opciones que están quedando el segundo tobogán el el desempleo el perdón el acceso a la vivienda con todo lo que ya conocéis mucho más que yo algunos que estáis aquí que es en todo el mundo de los resahucios y las dificultades que hay hoy hay de crédito y demás y tercero tobogán la reducción de las redes de protección social porque el informe del 2008 decía que ya había quedado anticuado sí que ponía de manifiesto algo y es que si bien la desigualdad social y los tipos de bonanza económica no se había solucionado sí que es verdad que había habido cierto efecto paliativo de la situación de desigualdad gracias precisamente a los mecanismos de protección social que se pusieron en marcha por tanto esos mecanismos sí que ayudan a reducir la pobreza y la desigualdad social o por lo menos a quedar a las personas no en la exclusión sino en la vulnerabilidad social que no es que sea mucho pero bueno mucho mejor que la excursión entonces bueno pues esa reducción de las redes es otro tobogán que lleva a esta situación ¿cuál es lo más grave a nuestro juicio de lo que está pasando? pues no es ni siquiera lo económico ni siquiera que era como empezaba o aquí en la intervención la presentación ni siquiera lo político para nosotros el problema serio al que nos enfrentamos es una crisis ética inmoral bestial bestial digamos que estamos instalados en una auténtica amoralidad que en ocasiones se traduce en una inmoralidad que tiene el efecto de que el ser humano se vea negado y por tanto la respuesta que tenemos que dar pues tiene que ser la reconstrucción la regeneración ética de nuestra sociedad por meros mecanismos económicos no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos y ahí tenéis proyectados pues cuatro propuestas que desde hace ya unos cuantos años nosotros venimos haciendo desde caritas lo que llamamos las campañas anuales que estamos desarrollando nosotros apostamos porque nadie esté sin futuro porque las oportunidades de acceso a los derechos humanos que decimos que son universales sean también reales por construir una sociedad con valores porque son una sociedad con valores es una sociedad que tiene futuro y el lema de la última campaña que es vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir que tiene que ver pues con todos los estilos de vida que tenemos y que en ocasiones son las que están sustentando este sistema en el que vivimos mi compromiso para poder cobrar en los tres cuartos de hora ahí están yo creo que ya cobran que no haya respondido a lo que quizás se esperaba pero sinceramente esto es lo que puedo hacer y hasta donde yo sé y lo que puedo compartir con vosotros un poco de la reflexión también colectiva que vamos haciendo bueno pues ya ha dicho que le hemos obligado a venir que él no quería y que el tiempo estipulado lo ha cumplido pero había una cláusula también en esa negociación que decía que estaba obligado a hacer unos vices en el caso de que el público lo requiriese y es el momento así que podemos pedir que cante temas concretos en función de lo que haya suscitado su charla que creo pues había diálogo cuando yo venía cantito por eso se canta a coro pero vices al fin y al cabo al respecto de la letra y de la música que yo creo que muy acertadamente ha puesto de manifiesto en este en este rato así que empieza el diálogo y lo hago con un poco de orden a ver no conozco yo todos los nombres así que algunos mirel lo más rico sería compartir la experiencia que vamos teniendo puesto que todos vamos pisando realidad y seguramente así podemos darle color al dibujito desde lo que cada uno conocemos pues venga hacemos un primer turno yo creo que seguido después dejamos que comentes lo que te hayan sugerido por ese orden Miguel, Luis, Carmen y Paco muy bien no has hecho en el panorama que has hecho de la crisis no has hecho distintivo por ejemplo entre seres societales y tampoco entre jóvenes y gente más menos pero sí me interesaría si tienes algún dato alguna experiencia de si la mujer está especialmente perjudicada por la crisis en estas situaciones de más exclusión si aparecen con mucha importancia las mujeres yo tengo una modesta experiencia de casos de mujeres que han venido a sonar por temas de separación acompañadas a veces en temas de tratos y luego también con los hijos que tienen cadenas de la historia tienen alguna experiencia de la historia luego otra cosa la primera historia es que me llama la atención lo has puesto en digamos en vamos hablando del futuro y es que lo que hay en la crisis es una crisis ética tal y como lo pone para decir que es una cosa general es decir que estamos incumpliendo ese valor de la ética a todo el mundo yo no sé si es así como lo interpretáis o fundamentalmente digamos los que están incumpliendo este valor de la ética determinadas componentes clases sociales poderes etc etc no sé si en general porque si no fuera general había que señalar la punta es una pregunta efectiva yo creo que lo primero decir que yo tengo que entrar en un debate ese de calidad etc cuando se pide a justicia es cuando ya llegamos a su orientado los mínimos de las personas es cuando se puede hablar de justicia yo siempre me gusta un dicho que dice que salva una vida salva la humanidad y yo estoy en eso que no creo que es un debate absurdo lo digo por las primeras palabras que has tenido que todo vale y todo suman en la misma dirección pero si creo que has tocado un poco digamos el iceberg que es el sistema capitalista o el modelo económico en el que vivimos y social entonces si que me gustaría saber que respuestas planteáis desde Caritas en estos momentos has hablado de la regeneración ética yo creo que vas por ahí un poco te refieres a esa sería una herramienta para luchar contra el sistema capitalista pero quiero decir que os dedicáis más a lo concreto a lo cercano o vais a trabajar también en el tema de conciencia que es un poco también el desblogar eso que dices al final bueno yo quería empezar agradeciendo agradeciéndote la presencia y también a todas las compañeras y compañeros que habéis venido que además tenemos el lujo yo creo de contar con gente que está trabajando directamente los servicios sociales aquí constantes tontes aucios de la red europea contra la pobreza de APN de la oficina de derechos sociales de baladrinas no sé hay gente que estáis muy pegadas al terreno así que como creo que un poco Goyo también me lo va a permitir voy a lanzar un par de cuestiones no solo para él sino para las gentes que estáis también que creo que que podéis no sé me parece interesante comentarlo uno es un tema que ha comentado Goyo que son especialmente dramáticos en muchos de los casos pero me parece terrible la situación de pobreza en la que se encuentran ya y podemos encontrarnos rápidamente mucha gente que trabaja que está trabajando y que ya el trabajo no es un mecanismo ni de desarrollo personal ni de integración ni de nada sino de subsistencia y a veces ni eso ni llegar y luego un tema que creo que tenemos que abordar y que me parece muy complicado que lo ha comentado Rismi también con toda esta situación todas las iniciativas que van surgiendo más de asistencialismo más no sé cómo llamarlo siglo XVI XVII más puramente beneficencia que acaban con la dignidad de las personas que no tienen en cuenta para nada o sea que son gracias que se conceden y sean muy grandes y en función frente a lo que suponen los derechos sociales y ahí cómo cómo construimos otra cosa cómo trabajamos eso por verdaderamente por trabajarnos de la dignidad de las personas Sí, ya de Paco Paco Sí Bueno, yo yo creo que Caritas efectivamente viene haciendo una labor no solamente de análisis sino de eso de eso mucha gente creíamos que iba a ser menos necesario porque claro la calidad tiene que llegar y la misma palabra dice donde no llega una cierta justicia social eso es evidente pero la realidad es que eso es algo que lo teníamos en la cabeza pero no en la realidad luego esa labor hay que hacerla ahora yo creo que a la vez que estáis haciendo esta labor y estos análisis que dan conciencia de la situación real hay que llevar el pez para que la gente ponga pero hay que enseñarle a pescar y no hay otra salida o sea no se puede estar pensando en que se va a arreglar el problema llevando más peces hay que llevarles porque lo primero es satisfacer con un concepto de calidad pero desde luego hay que enseñar a pescar y hoy hay muchas posibilidades ya de enseñar a pescar porque la política se ha ampliado no solamente a las organizaciones de izquierda sino a los movimientos sociales y yo creo que conducir conducir con ayuda a esta gente no a que nadie a ningún político aunque sea de izquierda le va a solucionar el problema pero a asistir a esos movimientos sociales que hoy están teniendo tanta importancia yo creo que a partir de ahí hay una amplitud enorme para para que además de entregar el óvulo o la ayuda incluso psicológica se les enseñe a que hay que luchar o sea que hay que luchar y que hoy hay más posibilidades que hace unos años y que no está solamente en los partidos de izquierda ni siquiera solo en izquierda o sea aunque nos guste más a unos o a otros ahí hay una serie de movimientos que yo creo que a la vez que se les lleva el pie para que coma ese día hay que porque eso es dar una dignidad nueva a la gente no como decía la compañera de volver al siglo XVII incluso con la raíz la raíz cristiana no era solamente darle cálida en las en las catacumbas y repartir el pan sino luchar contra la esclavitud y el poder romano luego la iglesia por arriba con congustantino por arriba las cosas pero yo creo que es hasta volver al origen porque se les da la dignidad de saber que la lucha es innecesaria bueno yo ahora aquí no tengo datos pero ciertamente nuestra experiencia es que buena parte de las personas a las que se está atendiendo son mujeres con eso que mal llamamos o mal llaman cargas familiares o que tienen que hacer de frente a la a la a la situación familiar después también se ha producido otro otro fenómeno y es el siguiente se está produciendo una pérdida de empleo de lo que se llama el sustentador principal que por cultura por estructura etc en la mayoría de los hogares el sustentador principal era varón entonces quien está sosteniendo la economía familiar están siendo las mujeres con un salario pues más precario digamos que es también otra de las incidencias de la crisis no sé si es muy directa pero claramente sobre la mujer y sobre todo los sectores en los que nosotros nos movemos quien tiene más facilidad de acceso al empleo están siendo las mujeres digo los otra vez porque nosotros nos movemos en el territorio de lo más precario entonces estamos hablando de empleo del servicio doméstico hotelería etc 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 entonces digamos que adquirir un papel más relevante en el sostenimiento de la familia las cositas pues tampoco saldría a decir respecto a lo que hacemos en el momento en el que estalló esta situación sí que veíamos pusimos en movimiento dos mecanismos ¿no? el primero una apuesta clara por los temas de empleo de empleo de hecho bueno pues en este momento son seis los orientadores laborales que hay trabajando en Cáritas no solamente en la ciudad sino también en todo el territorio de la provincia se reforzó también todo lo que tenía que ver con la formación ocupacional porque claro que nos estaba llegando a nosotros era gente que no tenía absolutamente ningún tipo de cualificación ni de estudio entonces bueno pues ahí se han hecho acciones acciones formativas un poco la línea esa que lo que planteabas de que bueno que la gente tuviera las herramientas y los mecanismos como para poder salir adelante la otra línea y ahí sí que bueno por desgracia no acabamos de aceptar es hacer una asistencia básica pero de forma que eso no cuestiona sino que refuerce la dignidad de las personas y eso cómo se hace bueno pues por ejemplo quitando culpabilidades que a veces tiene la gente cuando acude para poder atender una necesidad básica porque hay gente que encima piensa que lo que le está ocurriendo es por poder porque no hizo no sé qué por no sé cuál bueno pues se pone en esa realidad entonces digamos que esas son las dos líneas fuertes desde lo que es el trabajo más de base y después en el trabajo institucional aparte de este elemento de análisis y de volver a la sociedad ese análisis está toda la parte que llamamos de animación social que tiene que ver con estas campañas que bueno pues tienen la incidencia que tienen y llegan hasta donde llegan pero que tienen esa intencionalidad de transformación social y sobre todo más a nivel de cáritas españolas todo lo que tiene que ver con la incidencia política hay bueno mucho trabajo con los grupos políticos con los grupos que están en las instituciones con la intencionalidad de poder influir en ese sentido para que es un trabajo lento pero pues planteabas el tema de la participación pues ya me gustaría a mí que ayer en la plaza mayor en vez de estar los 500 que dicen que estábamos pues hubiéramos estado al menos cuatro veces más bueno quiero decir después pues cada uno tiene el elevado de conciencia que tiene ve los cauces de participación que ve y se enmarca donde se puede enmarcar que bueno pues eso es una dificultad que ahí está y nosotros lo que sí que intentamos es contrarrestar las actitudes de egoísmo a las que te puede llevar las situaciones de producimiento en las que tú te encuentras que te encierra bueno pues en ti mismo y en resolver mi papeleta y por lo menos que se dé cuenta que hay otras personas y alguna experiencia hemos tenido en esa línea otra cosa es que después pues no ha sido fructífera en una ocasión juntamos a familias que se estaban atendiendo y bueno pues ahí salieron muchas ideas como que podían hacer tú le quedé entre ellos no sé qué pero al final quedó eso mi idea porque bueno que la gente pues al final estamos centrados en lo nuestro y en resolver nuestra papeleta cuesta mucho dar resalto a lo colectivo que imagino que será la experiencia que quienes estáis aquí tenéis ¿no? gente a la que una vez que ha visto su problema pues si te he visto no me acuerdo y a veces que lo dice mucho la gente que está en las créditas parroquiales y me dijo si es que le hemos estado ayudando ya no ni siquiera saluda por la calle esta persona eso tiene que ver también mucho con la cultura digo la cultura como valores etcétera que genera la situación de empobrecimiento la pobreza no solamente conlleva unas carencias económicas sino que va generando también una cultura pues actitud de desintervivencia etcétera etcétera que no es tan fácil limitar a la a la participación a la gente de empobrecimiento a mí ¿no? y entonces como decía bueno pues nosotros nos movemos entre la atención a las personas concretas que llaman a nuestra puerta y nuestro pequeño granito en eso sí que yo creo que somos suficientemente humildes nuestro pequeño granito a la transformación de la de la de la sociedad en esa disciplina en eso pues habría ciertamente muchas críticas que que hacernos a veces caemos en el asistencialismo más puro duro y de carácter paternalista de lo más desagradable en ocasión que yo vamos reconozco que eso nos pasa a veces otras no acabamos de aceptar con las soluciones concretas de las personas en fin eso también es verdad que en realidad sí que no sea cierto porque los hechos están ahí y hay algunas parroquias pero no puede pasar y se encuentra con la no deseable cola de gente que está esperando para recoger los alimentos pues eso no es no es lo que nosotros deberíamos ni tendríamos que hacer y se está haciendo que eso seguimos poniendo los mecanismos para intentar cambiar eso sobre todo cuidando a las personas que lo están haciendo porque a veces las personas también hacen lo que saben y lo que pueden no estamos hablando de profesionales estamos hablando de gente voluntaria preocupada por lo vecino que tiene al lado y bueno por distintas circunstancias y sobre todo por mucha presión social porque bueno pues se ha generado ahí una cultura como que con repartir alimentos vamos a solucionar lo que está pasando a mí se me parece tan simplón pero bueno hay gente que porque lo que quiere es la respuesta a su vecino y es lo que es lo que hace no sé si has respondido a lo que pensé pero bueno tenemos más tiempo ¿no? había pedido usted la palabra después Nina Carlos Carlos Carmen Sí Claro Blanca María María Hoy va por aquí usted tiene pelo yo no tengo pero no depende de usted nombre cuando los sociólogos soñaban con un estado de bienestar cuando hablaban ya de una sociedad que había superado el antiguo régimen y buscaba una línea un cambio de la racionalización de la ilusión entonces entonces el senso uno de los sociólogos más importante donde hablaba y que los empresarios tienen que tener una actitud ética ante una situación que vivía la sociedad de la que era época eso después lo repetía también otro sociólogo porque hablaba de una ética de la responsabilidad esa llamada es muy importante para que los empresarios los empresarios que van tomando conciencia de que hemos pasado a un nuevo tipo de sociedad en donde el carácter no tiene una dignidad y hay que atender esa demanda de derechos fundamentales eso hacia ahí hay que ir pero claro de darse cuenta de que esos empresarios son los que en este momento se están enriqueciendo el 20% se están enriqueciendo entonces ahí hay que tener una actitud y voy a decir profética profética de denuncia de tanta codicia y de tanta dominación ese aspecto muy importante no es la persona buena que ayuda a los demás sino esa dominación que se extiende en general en general no es dominación dominación económica dominación por lo que es dominación política y dominación religiosa cuando Goyo está planteando el tema de la acción de Cáritas por otra parte te das cuenta de que existe un trasfondo de poder jerárquico de dominación que se manifiesta en revistas que sacan que es una bruta quiero decir con esto que hay que tener ese sentido de dignidad de la persona que denuncia de las injusticias de la dominación pero claramente y concretamente empresas que están ganando ahora más que antes eso es sobre lo que hay que denunciar y una transparencia este es el camino eso por una parte y después ya cuando estamos hablando del tema de la solidaridad y lo digo Goyo porque como estuvimos en la facultad de educación juntos ¿verdad? pues el tema de la solidaridad que decía pues hay una solidaridad mecánica la solidaridad familiar el apoyo que surge espontáneamente que llega un momento en que eso no da más de sí y después está ahora la solidaridad social que digo la solidaridad orgánica él hablaba de eso hay que usar una solidaridad orgánica es decir del sistema que esté bien organizado para que los servicios sociales atiendan necesidades de emergencia y finalmente bueno después la solidaridad cuando ya no hay la solidaridad calitativa que es cuando dice bueno pues ya no queda maravilla vamos a atender a estas personas por calidad y pues calidad ya suena un poco a eso hay muchas personas que nos acercan a esa solidaridad calitativa porque piensan que hay dentro de ello pues una cosa una sombra un poco y después ya la solidaridad social perdemos una solidaridad social de personas que sentimos las necesidades en nuestro entorno que lo vamos a intentar puesto que no existe una solidaridad orgánica ni una solidaridad tampoco calitativa que no llegue a tanto una solidaridad social a través de las asociaciones de vecinos o a través de eso vamos a intentar comprometernos y denunciar situaciones de necesidad que se hemos preso bueno me gustaría cuando hablo de las desigualdades que se han incrementado en salud conocemos por los medios por los medios que se han hecho eso es así pero realmente a mi no se si en el informe FOESA se reflejan separadas las cifras por sexos porque eso lo manda la Unión Europea lo manda los objetivos de Milenio etcétera etcétera y eso sobre todo desde que se ha agonizado la crisis para acá se están dando las cifras globales y dentro de las cifras globales siempre son un poco engañosas porque ahí están otras situaciones que son las situaciones que están sufriendo las mujeres y ahí las desconocemos las estamos desconociendo y también me gustaría saber si se contempla por ejemplo también se habla más en general pero que se ha incrementado la violencia de género que tiene que ver también con la crisis y otra de las cosas que también se ha incrementado es el trabajo no remunerado de las mujeres que se acerca al 85% de ese trabajo de cuidado es bueno que también yo creo que sí que se recoge en el informe pues ahí también siempre tenerlo y una de las cosas que me ha dado la atención es que el trabajo de las mujeres no es muy bien todavía estamos en el último me parece patrimestre ponía como en el paro de las mujeres estaba por encima un punto por encima del paro masculino bueno como eso además tiene que ver con que los recursos para el tema de la violencia de género se han prácticamente eliminado por ejemplo aquí en esta comunidad autónoma y también en el ayuntamiento pues yo creo que eso también es importante señalarlo que eso está así y desde luego el empleo de las mujeres no está para nada creciendo todo lo contrario está como siempre la mayor precariedad en el empleo es el femenino el trabajo femenino bueno si tenías algún dato para Carlos si, si, Carlos pues vamos ya si quieres es que además lo que quería plantear iba justo por lo que por lo que has comentado tú en el informe fue esa en el de en el de 2008 se dice que la diferencia en la cifra de tasa de pobreza entre hombres y mujeres en los varones pone un 19% y en las mujeres un 22% tú hablas siempre ahí en todas las estadísticas en todas estas estadísticas siempre siempre la mujer siempre sale peor preparada y aquí aquí más pero a mí dentro del informe de 2008 es decir de la crisis previa a la crisis que lo has dicho muy bien porque ahora bueno parece que cuando a lo mejor ves a una persona así en hogar en la calle dice mucha gente si es que mira la crisis la crisis había personas sin hogar antes había personas sin hogar ahora y es un tema muy importante que parece que ahora sobre todo cuando se está hablando tanto de la salida de la crisis vamos a ver qué entendemos por salida de la crisis bueno pues un tema uno de los puntos importantes que ya se decía en 2008 era que la principal tasa de pobreza está en mujeres mayores de 65 años es un 42% el doble de cualquier cosa que mires este es un tema que también enlazo con otra cosa que te quería preguntar yo he oído a gente de trabajadores sociales en Madrid que dicen que uno de los nuevos perfiles que se están encontrando ahora son personas mayores de 65 años que están yendo a recursos para personas sin hogar pues porque en este momento se encuentran se encuentran se encuentran solas o por alguna razón han vivido de arte y no han podido pagarlo están acudiendo a servicios de personas sin hogar y quería saber yo si aquí en Cáritas se está ocurriendo sobre todo al ser al tener Castilla y León una población mayor tan importante y saber sobre ese punto bueno yo primero quería agradecer a Goyo la exposición y bueno la labor que realizáis en Cáritas y los informes que aportan bastante datos de interés para los que trabajamos en estos ámbitos pero sí que creo que es muy importante no perder de vista que también lo has planteado como los servicios sociales públicos los derechos sociales de los ciudadanos tienen que mantenerse desde las instituciones públicas porque eso garantiza que las personas tienen una protección social no arbitraria no sometida a las arbitrariedades de unas entidades que pueden estar repartiendo en este momento en Valladolid ropa alimentos pues yo creo que eso sí que es una forma de garantía pues en ese sentido se está bajando la plataforma social en Valladolid la marea naranja que bueno yo creo que eso sí que es una experiencia potencial sumar fuerzas porque hoy todas estas entidades nos estamos encontrando con una realidad súper difícil muy complicada y que o sumamos fuerzas o no no hacemos una cosa y reivindicamos servicios públicos que las ONG pueden hacer otro bueno habría que debatir qué trabajo o cómo tiene que ser esa coordinación y evidentemente que los servicios públicos tienen mucho que mejorar por supuesto eso también habría que hablar otro tema que yo creo que que está presente es cuando vemos todos estos datos y lo vemos día a día cerca porque trabajamos con personas que están en esta situación o porque lo vemos a nuestro alrededor la realidad de la vulnerabilidad social de la pobreza nos interpela tanto que es que tendríamos que plantearnos cómo podemos vivir yo no lo planteo mantener el día a día cuando personas que a la vuelta de la esquina lo están pasando tan mal que tendríamos que buscar creo formas de reparto de riqueza reparto de empleo reparto de trabajo entonces yo creo que ahí habrá que buscar nuevas formas de solidaridad siempre desde perspectiva la denuncia la reivindicación pero es que lo está pasando muy mal la gente en todas partes va al lado y está creciendo muchísimo y se hablaba antes de dar el P de enseñar a conseguir el P y tal estamos encontrándonos que con el sistema tal como está montado es muy difícil buscar alternativas individuales se puede formar a las personas pero luego la dificultad para encontrar trabajo está ahí hay experiencias de economía social que están caminando lentamente pero que es muy difícil que se extiendan a amplio número de la población entonces creo que ahí queda mucho trabajo por hacer de la solidaridad de los colectivos de la comunidad que incluya a los excluidos a las personas que están en exclusión que por cierto todos estamos en riesgo de estar en exclusión y eso no se nos puede perder de vista y otro otro aspecto que has planteado es la organización de las personas en exclusión que eso es una una asignatura pendiente cuando no había crisis también es muy difícil la organización de las personas en exclusión y ahora yo creo que es algo que no se nos puede perder de vista es un reto muy importante porque como la exclusión va en aumento y ante la situación de exclusión las personas buscan la supervivencia pues porque es lo lógico y lo normal salir del aprieto o buscamos fórmulas no solo para que se organizen los excluidos entre sí sino de acoger a esos excluidos desde las organizaciones sociales también porque es que si no el apoyo mucho que pueden darse los excluidos entre sí es muy complicado creo yo pero bueno habría que debatir bastante pero creo que es muy importante que las personas en exclusión que cada vez son más y somos más o podemos ser más pues también salgan a la calle y bueno pues participen socialmente de la situación y bueno yo creo que otro reto muy importante es sumar fuerzas yo creo que hay muchas experiencias en Valladolid muy atomizadas y sería muy bueno sumar perspectivas trabajar juntos porque el programa es muy fuerte y cada uno por nuestro lado creo que no no resolvemos gran cosa yo tenía una pregunta una reflexión y un ruego también la pregunta es que como comentas que buena parte de las personas que acuden a este servicio de atención tienen problemas de endeudamiento quería saber si tenéis alguna recomendación cuál es la política que estáis siguiendo para las personas que tienen ese problema de endeudamiento si solamente es apoyarles para el pago de esa deuda o hay algún otro en fin has hablado de la adacción en pago no sé si tenéis alguna clase de política concreta en Caritas en el tema de la reflexión he oído decir que va a haber trabajadores en paro y trabajadores pobres bueno yo quisiera que nadie pensase que eso es lo que ayer denominó Billy Mayer aquí en esta misma sede un fenómeno meteorológico adverso si hay trabajadores que están viendo reducir su salario paulatinamente siempre pueden luchar por mejorar esa situación existen los sindicatos hasta tanto no nos los arrebaten como intentan arrebatarnos tantas otras cosas y aunque es verdad que la odiosa reforma laboral nos ha puesto a los pies de los caballos me gustaría que nadie de nosotros pensara que eso es irreversible y que creo que con el trabajo conjunto de los trabajadores se puede cambiar esa situación y luego yo quisiera porque he trabajado durante mucho tiempo en temas de cooperación ampliar un poco la radiografía que tú has hecho de nuestro país señalando creo que a pesar de la dificilísima situación que se vive en España con toda la situación de la crisis no es comparable con la situación que ocurre en otros países de nuestro entorno a los que siempre o durante mucho tiempo solidariamente hemos prestado no diría un apoyo económico y bueno nosotros lo llamábamos revertir de alguna manera todo lo que les habíamos robado a través de la cooperación y del apoyo para el desarrollo y que todo ese trabajo se está quedando un poco empantanado en tanto en cuanto vemos cómo resolvemos nuestra propia que hay que seguir haciendo ese trabajo a pesar de todo porque la crisis no nos afecta a nosotros la voracidad del capitalismo es igual de dramática o mucho peor en otros lugares deberíamos mantenerla yo no veo antes de ah perdona sí perdona no pasa nada no sé si conviene que hable yo hablo de nombre de la red contra la pobreza que es la IAPN una red que la forma las entidades del tercer sector que trabajan en Castilla y yo la exclusión y a la que pertenece Caritas que de hecho Caritas Promodio cuando estabais hablando y estábamos hablando ahora de la organización de las personas en situación de excursión me estaba acordando que ahora mismo están en Bruselas en el encuentro de personas en situación de excursión sí que hay ya experiencias de ese tipo las vamos las coordina IAPN como podría haber sido cualquier otra entidad en este caso y hay encuentros autonómicos encuentros estatales y encuentros europeos en las que las personas que padecen situaciones de pobreza y excursión se sientan e intentan hacer incidencia política ahora mismo están en Bruselas en Castilla y Leona el encuentro ha sido el fin de semana pasado que os me comprometo a pasar las conclusiones que han elaborado los grupos de trabajo también a decir la unidad y en septiembre haremos el congreso estatal aquí en Castilla y Leona con Jena Valladolid y os hacemos una invitación ya a formar y la haremos más expresa también más adelante lo digo porque las experiencias existen es verdad que caminamos muy a poquito y de hecho os podría apuntar que la primera crítica que recibimos de las personas con las que trabajamos a las organizaciones es de habláis de participación y en las propias organizaciones hay un déficit de participación bueno os lo pasaré también porque a lo mejor puede servir también también de referencia lanzaba también dos preguntas lanzaste dos preguntas antes de responderlas antes de responderlas quiero decir que para mí es un brujo con Sara a Goya le conocía por redes sociales únicamente y para mí es un privilegio en lo profesional y en lo personal poderle hacer un seguimiento no solo porque comparto toda su ideología sino porque me gusta como lo hace desde Cáritas y desde aquí un grupo abajo hablabas del empleo en los datos que presentaba Goya en el primer gráfico cuando veíamos ese balmo de la tasa de pobreza de ese medidor de la ROPE en la situación de bonanza económica si te das cuenta era muy elevado y en aquella época se hablaba de las los dos grandes dos más eran el crecimiento económico y el empleo eso demostró que crecimiento económico y empleo no traía la cuestión social y de ahí esos datos con lo cual sí que pensamos se trabajó en muchos momentos el empleo pero el empleo por sí solo no trae ni la cuestión social ni la inclusión ni la integración eso está claro eso está claro una cosita más de los datos y que yo querría apuntar y ya lo señalaba Goyo y es que se que tampoco han crecido tanto las tasas de pobreza ahora en comparación a épocas y es porque es un poco engañoso como nos estamos igualando las rentas bajas por abajo lo que aumenta es lo que decía Goyo en el segundo gráfico aumenta la desigualdad incluso vamos a poder ver que como sigan nos sigamos igualando las rentas por abajo vamos a ver que las tasas de pobreza van a caer pero caen porque como son datos comparativos y de medianas van a caer por abajo entonces tendremos que estar más atentos a los indicadores de desigualdad un poco por ahí el empleo y hoy además tenía oportunidad que nos hemos sentado con gente de Cáritas y de Cruz Roja y las actividades que forman IAPN y veíamos que como todo solo lo centramos en la búsqueda del empleo y en el empleo de las personas estábamos fritos pero hay una situación de desempleo que aquí hacemos o sea que queremos emplear pero si es que no hay realmente no hay empleo y perdemos todo un conjunto de personas en las que su problemática lo decía Goyo no solo es el empleo la pobreza y la excursión es multicasual multidimensional y tiene muchos más aspectos que hay que trabajar evidentemente el empleo es la pata para entrar la primera pata para la inclusión para la dignidad y demás pero en esta situación en este contexto tenemos que ser mucho más creativos decíamos la palabra creativos que no sé si queda muy bien en esto de decirlo pero vamos para sostener estas situaciones que va a haber y que se va a dar cada vez más más desempleo y más deterioro en el empleo eso es que hace cuando a veces hablamos de los derechos sociales esta es una opinión de APN esta sí que ya es mi y seguramente pueda estar equivocada en época de bonanza nos hemos olvidado mucho de los derechos sociales pero en España la situación real es que los derechos sociales en la constitución son principios rectores y de ahí muchas cosas que vienen a hablar por ejemplo y esto lo sabéis mejor que yo los que trabajáis en el día a día en España un inmigrante en situación irregular tiene derecho a estar sindicado y no tiene derecho a una tarjeta sanitaria bueno pues este es un desfase propio de una legislación que nació en su momento y que bueno creíamos todos los derechos sociales no sé si conseguidos pero sí cubiertos por la situación de bonanza económica ahora no hay bonanza económica lo que se puede cargar son los derechos sociales entonces bueno yo creo que eso también en la forma de vista esta es más en política hay que estar un poco también alerta de cómo recuperar esos derechos sociales también de cara a un futuro no solo al plazo de ahora sino a un corte y largo plazo de cómo poder subir esos derechos sociales más arriba lo que llamarían los políticos se llaman de derechos los de segunda o primera generación también esa trabajera el tema del asistencialismo Carmen ha metido lo que diríamos es el dedo en la diablo ahora mismo a mí me si digo que me horroriza lo del tema de alimentos me vais a detener no quiero decir que me horroriza el tema de sostener con alimentos sino todo lo que se ha generado alrededor que parece que ahora todo es por y para abajo alimentos pero no solo eso yo en contextos sentados con gente que yo pensaba que íbamos a estar en el otro punto yo por ejemplo como en APN y otras entidades hemos manifestado que estamos en contra de los comedores sociales iniciativas que han puesto otras comunidades autónomas para mí eso por ejemplo también es asistencial para mí eso tiene que estar cubierto en todo caso para mí lo hablábamos el otro día con coberturas de rentas mínimas más fuertes sistemas de protección más fuerte hay algunos elementos que en algunos sitios se están llamando también como alternativas que para mí también es asistencialismo quiero decir que el asistencialismo ahora le tenemos en boca a todos mucho pero cada vez es más difícil oponerse y argumentarlo porque claro la situación es dramática es que la gente tiene que poner ¿cómo se busca ese equilibrio entre el parche temporal y la política a más más escústula? es que es la madre de correr no tengo ninguna solución sino con un montón de dudas porque hace en eso te explican algo que es has dicho que es política que no estás muy no, no, no yo me siento política porque todos somos políticos no, no que no trabajo no trabajo no estoy en ningún partido no estoy en ningún partido ojalá entendamos entendamos que la política es cosa de todos está clarísimo y hace que la gente o sea contra la pobreza y hacemos incidencia política contra la pobreza que podíamos decir contra la riqueza si se ha llevado la llave y no tenemos un sorprendedor de la pobreza no es mala idea antes de dejarle a Goyo la última intervención ya por la hora sí que quería preguntar una cosa muy concreta aunque es de algo bastante inconcreto ha cambiado de alguna manera la presión social sobre este tipo de situaciones de pobreza me explico por lo que he vivido incluso personalmente hace unos años cuando hablábamos de esa recta del 20 y pico por ciento parecía que el que estaba en esa situación que el que no tenía una casa o un coche o el que no sé qué casi tenía que dar explicaciones de por qué estaba así casi era culpable de su propia situación el hecho de que se haya incrementado dramáticamente estos datos y se haya incorporado gente que son más esperadas que estuviera ahí y como sociedad hemos asumido esa situación y ya no se entiende como un fracaso personal por la gente que necesita de alguna manera este tipo de apoyo que se encuentra en situaciones de exclusión o se sigue viendo como un fracaso porque lo que sí que es cierto es que el poder económico y el político sí que tienden todavía tienden interesadamente a ponerlo como un fracaso y otro día hablaba la vicepresidenta del gobierno sobre una política de viviendas y decía que toda la gente que ha fracasado tiene derecho a una segunda oportunidad por entendido que quien se encontraba en esta situación básicamente era un despojo humano entonces lo que quería saber es que si esa vergüenza o esa pobreza avergonzante de alguna manera ha cambiado y ahora permitid un poco la tontería uno se puede sentir medianamente orgulloso de sí mismo y a la vez en una situación de exclusión acercando a la exclusión por empezar retrasa en adelante por ser rápido porque la mayoría de las cosas son opiniones y yo creo que es enriquecedor y estupendo pero ese ángel uno de los problemas es que la pobreza se tiende a ocultar en particular si uno ha estado pasando por esa situación y en el caso nuestro las personas llegan cuando ya están en una situación extrema 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 entonces con esto empalmó con otra pregunta que se decía o sea que no hay orgullo de ser pobre pero no digo orgullo digo que si se puede mantener orgullo como persona no digo orgullo de él yo lo que experimento es que es que no vamos que la gente lo lleva y bastante mal y está en la esperanza de volver a el mito ese del héroe americano que cae una y otra vez y vuelve a levantarse pues yo creo que eso es lo que está en la gente por lo menos la que yo conozco entonces cuando la gente llega se hace una pregunta acerca de lo de la ayuda bueno pues primero no hay dos situaciones que sean iguales se hace junto con la persona un análisis de ver cuál es su situación cuáles son las posibilidades y si la ayuda económica realmente va a solventar algo o no y hay situaciones en las que sí y hay otras situaciones en las que en las que no entonces cuando sabéis que hay posibilidad de que la ayuda económica sea un apoyo para salir de ahí pues adelante con con ello ¿no? porque después va a haber apoyos familiares o bueno que eso depende mucho de cada situación para poner una muy extrema nosotros hubo una familia a la que se lee entre comillas o que sea el lenguaje que se utiliza por una cuestión de la dignidad de la persona se le prestó dos mil euros ¿eh? en una situación muy 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 compleja bueno nuestra familia ya ha llamado para decir que va a comenzar a devolver los dos mil euros lo cual es bueno porque eso significa dignidad para la familia y solidaridad de esa familia con otros porque esa familia sabe que con esos dos mil euros se va a poder ayudar a otros ¿no? pues es lo que puedo decir respecto a eso claro desde Cáritas no de ahora sino toda la historia de Cáritas ha habido una una lucha porque se creara esa red de servicios sociales públicos y de hecho ha habido muchas de las actividades que realizaba Cáritas que se han ido transfiriendo por entender que era una labor de suplencia y que no tenía que hacerlo Cáritas ¿no? y una de las reivindicaciones que ha habido y que por desgracia no aprovechamos cuando estábamos en ese tiempo de bonanza porque entendíamos que no era necesario porque estaba oculta estas situaciones de pobreza es haber organizado un sistema de acción social que merezca tal nombre como primera herramienta para afrontar las situaciones de pobreza y que ese sistema de acción social fuera acompañado de unas políticas sociales que merecieran tal nombre porque claro lo que se ha ido haciendo es ir poniendo pegotones a veces bueno pues algunos que usaban cierta ridiculez pero que tenían mucha acogida social como aquellos famosos 2.500 euros por niño nacido y no se cuentan más ocurrencias que había a lo largo de este tiempo cuando había dinero y después tenemos ahí una cosa dispersa por un lado está todo el sistema bueno sistema toda la protección social por otro lado aparece ahí las rentas mínimas por otro lado una cosa tienes que ir a 2 de mayo otra tienes que ir hacia las que te toca ya no sabes más bien todo es un desmadre y después ¿qué es lo que se está haciendo como política social? cosas que se nos van ocurriendo para salir al paso ahora hay que organizar el reparto de los alimentos e implicar a todas las organizaciones bueno pues es la línea política que se toma bueno pues eso es política social pues a mí me parece que resulta bastante pobre entonces apuesta clara y decidida de caritas por los servicios sociales públicos que ya se ha venido haciendo porque como os decía lo primero que se hacía cuando una persona acudía a un despacho de acogida de caritas es no primero acude al seas que te corresponde y todo aquello lo que tengas derecho vamos a pedirlo después ya estaremos nosotros para ayudarte a que hagas un buen uso de eso un buen uso digo un uso beneficioso para ti y para el conjunto de la sociedad de eso que se te ha concedido como como derecho porque claro el problema que hay es que muchas personas son vosotras en trabajo con los ciales con las becas escolares es un desastre a veces impresionante pero bueno no me quería hablar con eso respecto a la mujer yo ahora no tengo muchos datos aquí la viendo como ha ido evolucionando la tasa de riesgo de pobreza bueno pues más o menos los dos géneros han ido parejos en los datos que hay pero es que después los datos dicen lo que dicen y sirven hasta lo que sirve en el año 2011 recogiendo lo que decía Noelia en el año 2011 una persona que era pobre con los mismos ingresos en el año 2012 2011 era pobre tiene los mismos ingresos en el año 2012 resulta que está por encima del umbral de la pobreza ¿por qué? porque ese es el proceso de empobrecimiento si antes eran 8.000 euros lo que se consideraba como umbral de pobreza ahora son 7.500 yo cobraba 7.750 resulta que ahora paso a formar parte de lo que están bien entonces bueno con los datos la verdad es que dicen lo que dicen y a veces recogen del todo la realidad y ya pues terminar y nos ah lo de los mayores nosotros aquí no hemos detectado que se dé esa situación también es verdad que hay una peculiaridad y es todo el sistema las pensiones que la gente está cobrando que dentro de lo que cabe y hasta este momento hay que decir que bueno la situación aquí no es muy negativa y después por otro aspecto que tiene que ver con lo siguiente que voy a decir y es la cultura de austeridad de austeridad bien entendida que tienen nuestros mayores de hecho hay mayores que con 425 euros están haciendo auténticos milagros porque están viviendo ellos y están viviendo otra familia de eso y bueno pues eso tiene que ver mucho con esa cultura castellana nuestra de ser gente austera y luego muy generosa en el gasto y digo esto tiene que ver con lo que decíamos que antes no te respondía al tema de lo de la ética y demás a ver pues claro que aquí hay distintos niveles cuando se hacen afirmaciones de esas siempre son equivocadas y siempre hay alguien que con razón se tiene que sentir molesto lo que pasa es que sí que tenemos que tomar conciencia de que uno de los logros que ha tenido el capitalismo es que se ha hecho cultura una cultura una cultura que tenemos todos metido en vena yo todavía recuerdo de un implicado también bueno implicado ando por esos mundos del tema de la banca ética y de fial y cual es mi sorpresa cuando uno entiende que se entiende que es de cierto grado progresista las preguntas que se hacen tienen que ver con los intereses que va a dar la cuenta entonces dice bueno aquí hay algo que me descoloca y en parte es por eso entonces yo creo que ese virus tenemos que sí pero bueno pero lo que quiero decir que al final estamos todos estamos todos en el mecanismo de rendimiento de beneficio de todas estas cosas así que es verdad que puede ser que las preguntas cuando se hagan sean por otro motivo pero lo que la hacía era pensando en el que es puro y duro entonces bueno pues yo creo que hay el reto que tenemos es exactamente identificar el virus en cada uno de nosotros ayudarnos unos a otros a superarlo y hacer una propuesta ética nueva que pasa por la solidaridad pero en este recorrido vicente que hacía de la solidaridad ha faltado llegar a la auténtica solidaridad por lo menos tal y como yo la entiendo que es la solidaridad que supone la renuncia nuestros propios intereses particulares individuales de colectivo o lo que sea no una renuncia por la renuncia en sí sino por situar en el centro de la vida social a quien tenemos que situar que es a los empobrecidos y construir la vida social desde los empobrecidos y eso pasa por acercarnos y lo decía Joaquín ya no solo se trata de ser pueblo sino de renunciar a intereses particulares para que pueda haber por todos porque pues ahí hay también un discurso el famoso discurso del bien común y no sé cuántas cosas más no el que hacemos la economía del bien común sino esto que se trata de traducir el bien de la mayoría y no se trata del bien de la mayoría se trata del bien desde los últimos de la sociedad que será cuando nos veamos beneficiados todos y tras situarnos en esa perspectiva y desde esa perspectiva insisto pues eso nos va a llevar a renuncias de lo que nosotros consideramos entenderlo bien entre comillas determinados derechos o determinadas cosas que merecemos para que pueda haber para todos ¿no? Yo veo que va a haber un poquito por ahí cada uno pues en la medida en que nos corresponde que no nos hace Bueno nos pides una última una última palabra y nada por comentar algo ya imagino que será más una reflexión y comento algo para cerrar última ya no hay última y nada más si la señora esté bascada y nosotros perdón bueno somos un grupo de gente que nos llamamos baladrinas que estamos aquí hemos empezado a funcionar de mayores somos una oficina de derechos sociales pertenecemos a la coordinación de baladria a nivel estatal lleva 30 años trabajando el tema del departo de la riqueza ¿no? una de las cosas que plantean me voy a centrar solamente en eso que es que me hacen a funcionar son las rentas básicas de las iguales como un mecanismo para el reparto de la riqueza y lo que establece las rentas básicas de las iguales se está haciendo se va a hacer el estudio de viabilidad aquí en Valladolid en octubre es que toda persona por el hecho de haber nacido de ser persona se le asigne una cantidad esa cantidad vendría un poco en función a lo que la comunidad la riqueza con la que la comunidad cuenta bueno es un poco es una cosa para que lo tengáis en cuenta está empezando a funcionar en Extremadura se ha puesto en marcha con una ILP también en Andalucía en Cataluña se ha empezado a hablar de ello pero lo que se plantea es que sea unas rentas básicas que no sean universales y sin ningún tipo de contraestación es por el hecho de 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 la ciudad pues que ese dinero se disponga con lo cual los niveles de pobreza no sé habría que verlo en principio habría una se partiría de una situación de igualdad ¿cómo ese dinero no se sacaría? bueno pues habría que ver cómo se reorganizan los recursos y cómo se distribuyen ¿no? ¿cuál es lo más importante? ¿de dónde se puede quitar o de dónde se puede ir? ¿hacia dónde debe ir? para que os empiece a sonar este rumrum nuevo que se está empezando a trabajar que se lleva muchos años trabajando y que aquí en Castilla-León pues eso se va a empezar a hacer un estudio de viabilidad y nos parece una buena muy buena fórmula para empezar a tener en consideración otras cosas porque también es verdad que entendemos que el mantenimiento del sistema público de servicios sociales por ejemplo es un poco más mantener es parte de la premisa de que es necesario que haya pobreza o situaciones de exclusión social para que haya un mantenimiento de nuevos servicios sociales por ejemplo entonces es un poco seguir manteniendo el sistema de otra manera pero que sigas funcionando los mecanismos que hasta ahora han estado funcionando nosotros no creemos del todo en eso solamente era decir nosotros y nada más los poetas los poetas con la facilidad que tienen para que en pocas palabras sean capaces de expresar emociones e imágenes sobre lo que se decía antes de como estamos configurados decía Jorge Richman que el capitalismo llevaba muchas décadas masajeando el cerebro de forma que como un alfarelo nos hubiera dado forma para que fuera algo que estuviera perfectamente en el engranaje de ese capitalismo y somos nosotros mismos los que tenemos que no caer en nuestras propias trampas que a veces tienen que ver incluso con el con el propio lenguaje y con las etiquetas de las cosas hablábamos antes de que no hay que dar un pez sino enseñar a pescar y a lo mejor lo que tenemos que preguntarnos es donde está el pez y luchar para que no sean los mismos los que se queden siempre con el banco de peces o sea que a veces la dicotomía es una serie que no se contagie que no se contagie el mar en el que están los peces etcétera yo creo que es un poco el trabajo en el que estamos y nada muchas gracias también estamos representando preparados en el momento en esta sala con sus tres somos los que hacemos los domingos al sol con los domingos a las 11 de la mañana tenemos un festival este domingo en la Caja España Ponte Dorada a las 11 de la tarde en la Caja España Ponte Dorada a las 11 de la tarde en Caja España Ponte Dorada si queréis seguir en solidario poniendo algo a las 11 de la tarde a las 11 de la tarde menos recuerdo algo